Amados hermanos y compatriotas, ha llegado la hora muy triste de la despedida. ¡Qué gloria la de un soldado que en su infancia y juventud no conoció en su destino la mancha de esclavitud! Que activo en su mocedad va a recorrer mar y tierra por gozar de libertad y hallar un lauro en la guerra. ¡Vamos hermanos, vamos! Nuestra patria a defender. Y como buenos peruanos, nuestra sangre allí verter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!